Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mira con las Historias y los personajes que hacen parte de nuestra realidad. Aquellos que, como siempre lo decimos en este espacio, desde su quehacer, su oficio, su profesión, intentan impactar de manera positiva a nuestra sociedad, hacer un cambio y a través de este espacio de La Mira y de estos 30 minutos conocerlos un poco más y al final recibir de ellos una lección que nos puede ayudar en ese camino de vida. En La Mira en casa de una vez para que ustedes vayan opinando con nosotros, etiqueta numeral, haciendo este programa por supuesto a través de conexión de las plataformas digitales para que de inmediato ustedes se conecten con nosotros y entre todos nos cuidemos. Hoy está con nosotros un invitado muy especial. Este hombre se ha dedicado a la actuación, a la publicidad, también ha estado en el sector empresarial, influencer y se ha dedicado a promocionar uno de los productos por los que los colombianos somos conocidos. Es el café, ha abordado diferentes áreas y también en ese ir de un escenario a otro, pues nos trae lecciones de vida. Alejandro Tamayo, gracias por acompañarnos en este espacio en La Mira, gracias por este tiempo y vamos a estar hablando de toda esta carrera que usted ha seguido y de esos sueños que van a seguir construyéndose. Bienvenido. Muchas gracias, Giovanna, y bueno, contento de estar aquí y arrancar esta semana en un programa tan bonito como este, claro que sí. Empecemos como hemos hecho a lo largo de estos programas que nos ha tomado la pandemia. ¿Cómo ha sido para usted este tema de la cuarentena? Ya poco a poco hemos ido saliendo, pero ¿cómo ha sido también tomar esta nueva situación que nos tocó a todos en el mundo? Bueno, esto ha sido un aprendizaje, un aprendizaje fuerte porque ha sido nuevamente adaptarse a nuevas realidades, por ejemplo, el compartir el tiempo en casa. Yo estaba acostumbrado, digamos, a que mi esposa se iba todo el día pues a su oficina, mi hijo salía para el colegio, mi hijo tiene siete años, Joaquín, y pues yo ya tenía mi tiempo en el día en el cual yo combinaba mi parte deportiva y mi parte de trabajo tanto a nivel digital como cuando salía pues a hacer mis escenas y todo este rollo. Ahora nos ha tocado entonces por ese trabajo, esa parte del estudio digital de los niños, pues mi hijo estaba en primero de primaria, entonces me ha tocado estar más aferrado aquí en la casa y distribuir más el tiempo pues para estar al lado de él en el computador y para que llegue a sus clases, entonces eso ha sido una cosa fuertecita, pero ahí poco a poco va uno como organizando y adaptándose nuevamente por este tiempo hasta que volvamos a soltar un poquitico más nuestro tiempo hacia afuera. Y ahora vamos un poco más atrás a recordar un poco esas historias de donde usted nace, donde se cría, de donde es Alejandro y qué elementos de esa infancia lo hicieron a usted el hombre que es hoy día y el profesional que es. Eso sonó muy bonito. Mira, yo soy de la ciudad de Pereira, yo soy rizaraldense, zona cafetera, de familia por parte materna todas de Rizaralda y por parte paterna de Santiago y Caldense. Y pues nada, yo empecé como en una parte muy artística desde pequeño. Yo arranqué a los 15 años en esta parte del modelaje en pasarela. Llegué a ser Mister Moa Caldas en el 92. De ahí vino mi inclinación pues por la carrera de publicidad. Estudié en Manizales, en la Universidad Católica de Manizales. Ejercí luego un tiempo en el campo azucarero y luego me fui para Cali a manejar como director ejecutivo de una agencia de publicidad y estando allí, bueno, se vino una invitación para hacer un curso de tres, cuatro meses de actuación y resulta que ese curso cuando me metí a hacerlo pues me cambió la vida. Algo que tenía muy guardado artísticamente y ya con ese curso pues explotó y cambié, digamos, un tiempo de esa carrera de publicista y ya me puse a estudiar y a dedicarme a las artes escénicas y ya pues son 24 años. ¿Qué fue ese tiempo donde usted tomó ese curso? Digamos que no es tan diferente el tema si lo tomamos por el lado de la creatividad de la publicidad y las artes escénicas y todo este tema, la creatividad es algo que está en esos dos y es como un denominador. ¿Qué le llamó la atención en ese momento y qué fue lo que usted dijo tomando ese curso? Esto es lo mío, yo creo que voy a parar acá y esto es lo mío y esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. Pues bueno, digamos que yo ya venía con esa parte artística, mi papá, él era gerente empresarial, pero él tocaba mucho la percusión menor y pues todos los hijos aprendimos a tocar percusión menor y yo me especialicé en la parte de lo que son las maracas de son cubano y de bolero son y ahí nació otro emprendimiento musical que se maneja en la actualidad. Mamá era una persona supremamente artística en la parte de manualidad, entonces digamos que eso venía ahí como por dentro, ¿no? Una tía también era feliz organizándome los disfraces en los días de los niños y yo me personificaba y me metía en la película, entonces ya estaba como muy metido allí. Entonces estaba yo en la agencia de publicidad y en esa época la escuela de Jairo Varela de Estudios Diche, ellos querían montar un grupo de actores para cuadrar una novela que iba a salir por un canal regional del Valle y entonces yo dentro de mi agencia de publicidad pues obviamente manejábamos muchos de los modelos que ellos nos enviaban en la agencia de modelos que tenían. En un X día, pues no sé, como agradecimiento, entonces me enviaron esa invitación y pues Alejandro, estoy hablando de hace más de 20 años donde los ejecutivos de cuentas de publicidad teníamos que ser actores. Nosotros le vendíamos la campaña al cliente cuando íbamos allá a la oficina a presentar la campaña y nos tocaba actuarla ahí en el escritorio. Mire, esto es así, esto se maneja así, estos son los colores y uno la actuaba. Entonces me mandaron la tarjeta y me dijeron, bueno Alejandro, usted que es ejecutivo de cuentas es interesante que aprenda un poquitico más sobre el manejo corporal, sobre la dicción, sobre cómo hablar en público y esto te sirve para tu carrera. Empecé a tomarlo y pues lo que no sabía era que durante esos cuatro meses de estudio pues me iba a picar ese bichito y ahí quedé atrapado. Mi maestro Fabián Ramírez, que él fue uno de los que salió de las filiales de la Escuela Experimental de Cali, de teatro, me decía, Alejandro, usted tiene mucha madera para ser actor, ¿por qué no se inclina por esto? Y me metí y ahí me agarró. ¿Cuál fue ese primer papel que usted recuerda en televisión o ese primer papel? ¿Qué fue el susto? Digamos que por respeto a la profesión y todo, siempre hay un susto, unos nervios, una ansiedad previo, eso siempre existe. Pero ese primer papel donde usted dijo, ay, este es mi momento, que me vaya bien y el que recuerda. No, eso es inolvidable. Resulta que llegó a la zona del valle, se llegó a grabar una novela llamada Eternamente Manuel. Y entonces esa la dirigía en esa época Miguel Baroni. Yo me acuerdo que parte de los actores invitados y de los actores que teníamos personajes pequeños, entonces llamaron a la Escuela de Estudios Nietzsche para escoger a los actores de ahí. Entonces nosotros ya estábamos terminando nuestro estudio y pues escogieron como a los mejores para que fuéramos a formar parte del elenco. ¿Qué fue lo duro? Que resulta que en el elenco pues habían algunos actores estudiantes que resaltaban y habían unos galanes súper guau y tal y todo este rollo. Entonces habían invitado a unos de estos galanes y todo ese cuento. ¿Cuál fue el rollo? Que una de estas personas cuando hicieron la presentación allá le fue re mal. O sea, se lo comieron los nervios y le fue re mal. Entonces Miguel Baroni, pues claro, y todo se hace rápido y bueno, todo este cuento. Entonces dijeron, bueno, ¿y este muchacho de dónde viene? Entonces, no, que viene de la escuela de allí de Estudios Nietzsche y no sé qué. Entonces el marido, no, pero si este era el mejor, entonces ¿cómo eran los otros? No, 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 no. Entonces, claro, nosotros ya nos habían elegido. Yo iba a ser un doctor y entonces cuando me llaman a mí, yo me acuerdo que desde el día anterior la asistente de dirección como estaba, como dice vulgarmente, paniqueada. Sí. Entonces dijo, no, va, empezó, Alejandro, mañana tienes llamado, por favor, ya se sabe las escenas. Eran dos hojitas nomás. Ya se saben las escenas. A ver, dígamela, repítamela. Entonces, uno arrancando y empiezan de esta vaina de teléfono el día anterior a que pase letra, que pase letra y yo, y además era, y no te vas a caer y mucho cuidado, mira que ya un compañero tuyo que la embarró, ojo, y era mi primer salida a hacer algo de televisión y uno viendo, pues, para la época del monstruo, pues, no solo el actor, sino el director a Miguel Baroni, estaba, bueno, no recuerdo bien el elenco, ahora Cristina Gainer y todo ese rollo, entonces, imagínese uno así, llego yo al otro día, no me había bajado del carro y ya estaba la asistente encima, aquí vos, repítame la letra, ¿cómo es? Que no le vaya a olvidar, pues, y, y, pues, una de las cosas de los autores es que no es solo la letra, no es solo la memoria, es también la interpretación, pero no así, y no te vas a caer, y mucho cuidado, claro, cuando entramos de escena, pues, yo iba así, y yo, madre, que no me puedo caer, no me puedo caer mi primer personaje, y entonces, escena, eso es lo primero que dice, que eso me ayudó como a, a relajarme, pues, llega Miguel y dice, bueno, ahorita dentro de escena, el doctor, no sé qué, tal, 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 ¿quién viene acá entonces? Yo, señor, entonces, bueno, ¿usted cómo se llama? Yo, Alejandro, su apellido, Tamayo, listo, usted es el doctor Tamayo, cuando me dice eso, no sé qué pasó en mí, pero como era como meter un, un, el apellido mío, me dio como una tranquilidad y una familiaridad de que, bueno, pues, soy yo. Yo, entonces, no me preocupo por interpretar un personaje, pues, para hacer dos hojitas de texto, entonces, lo voy a hacer como sería Alejandro Tamayo siendo médico, eso me hizo a mí como un clic, y pues hice la escena, súper chévere, relajadita, súper, y entonces, pues, claro, el asistente de dirección vino, me abrazó, me dio picos, qué chévere, lo hiciste, lo lograste, que no sé, yo decía, pero qué es esto, no hice nada, no, no, o sea, imagínate toda la tensión que se vive alrededor de una grabación, y pues eso fue, ese fue mi comienzo, ese fue mi comienzo desde la escuela, porque si te digo cuál fue mi comienzo como en una novela grande, y la persona que me tocó al lado, eso fue penazo, o sea, fue más fuerte. Alejandro, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a continuar hablando de su carrera, vamos a continuar hablando de sus proyectos, y de este tema tan bonito que es ese impulso que se ha venido generando al café, y como influenciador, pues ha venido dejando esa huella en todos sus seguidores. Pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, regresamos a esta hora en la mira, a ustedes los invitamos a que opinen acerca de este programa en la mira, en casa, etiqueta numeral, Alejandro Tamayo, nuestro invitado del día de hoy, ya lo escuchaban ustedes, sus inicios, esas primeras historias, de cómo empieza a buscar esos sueños de los nervios, el miedo, el pánico, y que a pesar de todo eso, pues ahí está, hay que insistir y hay que luchar. Hablemos, Alejandro, de esa producción Me Amarás Bajo la Lluvia, año 2004. Me Amarás Bajo la Lluvia, bueno, en Me Amarás Bajo la Lluvia, tuve una anécdota muy fuerte en esa historia, yo estaba con un director, un cubano, y había un rollo muy fuerte, era que uno estaba acostumbrado, digamos, a sacar escenas, digamos, por cortes, ¿no?, una escena, y era mucho texto, mucho texto, entonces uno empezaba, pues, las escenas. Me acuerdo que un día el director llega y dice, bueno, Alejandro, ¿cuántas escenas tienes? Y yo, cinco. Y dice, bueno, vamos a hacerlas a un solo camarazo que en edición cortamos. Y Me Amarás Bajo la Lluvia fue la primer producción que yo iba como a la mitad de grabaciones y renuncié porque no pude con la presión del director. O sea, la cosa fue muy fuerte porque era un cuento donde me exigía mucha memoria y hace poco hablaba sobre eso. Me decían, bueno, Alejandro, tú como actor, ¿cuál es esa parte difícil que has encontrado para desarrollar tu carrera? Y yo le decía, mire, aunque la gente no lo crea, yo tengo soy desmemoriado y no tengo esa capacidad de memorizar tan fácil. Entonces, cada interpretación, cada cosa que yo hago, me toca estudiar mucho y dedicarle muchas horas a un libreto para poderlo volver propio. Y Me Amarás Bajo la Lluvia fue esa producción en la cual me di cuenta que me tocaba trabajar muy duro a nivel del libreto, a nivel de la memoria, para poder sacar adelante los textos. ¿Qué mecanismos, qué herramientas empezó usted a utilizar para eso, para trabajar en esa, digamos que debilidad o en eso que tenía que trabajar y era aprender ese texto, aprender ese libreto, aprender esas líneas y no solamente aprenderlas, sino manejar la presión en ese momento, que es una de las cosas más complejas cuando se hace televisión? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener unos talleres con unos maestros en los cuales fue fundamental algo. Decían, es aprender a escuchar, aprender a observar y a aprender a entender. Entonces, en los textos, cuando uno lee y entiende de dónde viene, en qué está y para dónde va, eso te facilita el aprendizaje del texto. Entonces, de ahí para adelante, yo soy muy perceptivo. Si tú preguntas sobre cómo es Alejandro Tamayo en el set de grabación, siempre van a decir, Alejandro, antes de arrancar, él es muy concentrado y muy callado, porque precisamente eso, siempre estoy como mirando, observando y como una esponja para observar y mirar muy bien de qué trata la escena y esto pues me facilita mucho a la hora de la escena, pues de que los textos vayan bien. Por lo menos se mantengan en un 90% de lo que está escrito. Para ir, digamos que cerrando un poco este tema de esta área de la actuación, el personaje de Carlos Castaño. Hablemos un poco de la construcción de ese personaje, de la carga también histórica que tiene, por supuesto, para Colombia y de la construcción que usted le dio también a este personaje. Bueno, ese yo creo que fue un personaje que llegó a mi vida como en un momento de madurez importante. ¿Por qué? Porque era un personaje que ya había interpretado tres actores colombianos y además era un personaje que existió. Entonces, digamos que parte de eso era como respeto, era ir a la fuente y adentrarme y estar como muy metido en lo que fue este personaje. Afortunadamente en la actualidad pues gocé de los medios audiovisuales, entonces poder entrar digamos a YouTube y ver toda esa cantidad de videos, de las entrevistas, de cómo era él en su mando en el monte y todo este rollo para hacer lo propio. Y en toda la etapa previa de la construcción pues nada, yo prácticamente me sumergí. Yo le dije a mi esposa, mi amor, me vas a perder durante varios días porque ya estaba yo inmerso. Escuche, escuche, observe, escuche, observe, imite, imite hasta hacerlo orgánico y ya luego entrar a la parte de los libretos y empezar a hacerlo y pues fue un trabajo muy bonito pero fue adentrarme y concentrarme en eso para poder lograr un personaje de estos que marcó toda una historia en el país y poderlo sacar adelante con toda la responsabilidad que amerita pues un trabajo de estos. Dentro de lo que también es nuestro invitado el día de hoy, Alejandro, ha buscado también esas formas de demostrarse, esas formas de manifestar su ser, su espíritu, su talento y ese tema de influenciador. ¿Por qué el café? ¿Por qué llegar a buscar este nuevo emprendimiento y de qué se trata? Bueno, digamos que surge como accidente inicialmente porque en la realidad los actores colombianos nos dijeron, yo tuve el año pasado, 2019, una reunión con mis managers, varios producciones y me dicen, Alejandro, necesitamos que muevas tus redes sociales porque ahorita según la cantidad de seguidores que tenga el actor, así lo están llamando para casting, cosa que es un poco triste, ¿no? Porque no miran como la experiencia. Perdón, espere, le pregunto ahí una cosa, ¿cómo así? La cantidad de, o sea, no importa qué tanto talento tenga, sino de acuerdo a la cantidad de seguidores, llaman para un casting. Así se puso esto y así le están diciendo a las jefes de casting, ay, ¿cuántos seguidores tienen Instagram? ¿Cuántos seguidores tienen YouTube? Y dependiendo de eso, entonces arman los elencos. Entonces, pues a muchos, por ejemplo, yo soy un actor que ya va a llegar a los 50, yo tengo 49 años y pues yo era muy alejado, muy apático de manejar redes sociales. Yo quería mantener siempre toda mi vida como muy, muy guardadita. Entonces, bueno, empezamos en eso. ¿Qué me invento yo? ¿Con qué arranco? Para meterme, pues, a subir redes sociales. Entonces, yo en Instagram no tenía casi seguidores, no tenía, bueno, etcétera. Entonces, se viene algo triste, la pérdida de mis papás. Hace cuatro años y medio larguitos muere mi mamá en un accidente. Hace dos años muere mi papá por una enfermedad que se aceleró al no tener a mi mamá. Eso fue algo que, pues, me golpeó muy fuerte. Entonces, empieza uno a decir, ok, entonces ahorita vamos a hacer algo, una dedicatoria para uno recordar siempre a los papás. Entonces, con mi papá vino el emprendimiento musical, show tributo al Seacosta a nivel de boleros. Y con mi mamá se me vino a la cabeza algo muy bonito. Ella era muy recordada en Pereira por el cafecito que hacía en las mañanas y en las tardes la visitaban y era una excelente charladora. Entonces, se me vino a mí algo bueno, el cafecito de mamá. Yo soy de mi tierra, tengo la habilidad de ser buen charlador. Mi experiencia de trabajo en actuación me ha permitido como poder manejar y armar historias. Entonces, empecé con algo que se llamaba Viajeros del Café. Y entonces, quise empezar a viajar a mi zona cafetera y mostrar de una forma diferente el turismo. Pero siempre terminábamos tomando cafecito y hablando del tema tomando cafecito. Es que el café es una excusa para charlar. Sí, total. Entonces, estando acá en Bogotá, un amigo, un fotógrafo, Mauricio, me decía Alejandro, ¿y tú por qué no te enfocas por el café? Mira lo que estás haciendo y como que atraes, atraes. Entonces, empecé a hacer como una experimentación con eso y a enfocar el trabajo de redes sociales con el café, con el café de origen, con las tiendas de cafés especiales. Y empecé a hacer yo y a charlar y a hacer todo este rollo y empezó ese emprendimiento a crecer porque la gente del medio cafetero, los productores, los caficultores empezaron como a acogerme, a llamarme, a mandarme pruebas, a mandarme cafés, a invitarme a cursos. Entonces, dije yo, oiga, esto está poniendo como bonito. Y en todo eso que empecé yo a crear que para subir seguidores como actor empezó a darle como más fuerza a lo que yo llamo marca personal, a Lejo Tamayo y viajero del café y a centrarme en el café. Y en este momento, gracias a Dios, pues, y con el aislamiento yo estaba aquí concentrado y pues me he convertido ya, gracias a Dios, como en uno de los influenciadores cafeteros del país que impulsa los productos de los cafés de origen, preparaciones y tiendas de cafés especiales del país. Y ahí vamos aprendiendo la parte digital como publicista, pero ahorita ya me metí en eso, que incluso mis managers me dicen, bueno, Alejandro, pero ¿actúas o qué? Yo le digo, no, es que eso va de la mano. Una cosa me abre la puerta para la otra y así nos movemos. Cuando haya actuación lo hacemos, pero por ahora la cosa está fuerte y pues como la gente tiene una recordación de mi cara, pues, entro más fácil. Entonces, esto se ha vuelto muy bonito. Pues, Alejo, ya vamos a ir cerrando este espacio y quiero pedirle, precisamente con todo lo que nos ha contado, una lección. Si usted tuviera la oportunidad de decirle a la gente, vea, en este momento con todo lo que está pasando, la palabra de moda, la reinvención y no es pecado usarla, porque si uno tiene que adaptarse, inventarse 20 mil veces en la vida, pues se hará. Y el tema es seguir adelante y seguir soñando, pero ¿cuál es su lección de vida para nuestros televidentes? Mira, mi lección de vida es algo que yo ya venía haciendo desde tiempo atrás cuando yo, yo soy practicante de Tai Chi y le enseño a la gente también Tai Chi, es otra de las facetas que tengo y es tomarse uno su tiempo. Ahorita con esto del aislamiento, volver uno como a bajar ese acelere, tomarse uno su tiempo para poder percibir y darse cuenta alrededor qué es lo que usted está haciendo y dónde está viviendo. El reencuentro con la familia, el reencuentro con tus hijos, con tu señora, volver a percibir esos olores, esa piel al tenerlos a ellos, al abrazarlos, al estar en la comida y consumirla, darle el tiempo y degustarla y más si te la prepara alguien, tu esposa, tu mamá, quien sea. Entonces, tomarse uno su tiempo en estos momentos para uno como tomar ese respiro, como ese piecito hacia atrás para tomar impulso y volver a arrancar, pero sobre todo eso, siendo consciente de la vida y que todo lo bueno toma su tiempo como un buen café. Todo lo bueno toma su tiempo como un buen café. Alejo, gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, gracias por los sueños, por insistir y siempre lo decimos en este espacio. Nosotros los entrevistamos, hablamos, nos reímos, hablamos de las cosas bonitas, de las no tan, tan, tan bonitas, pero en el fondo ustedes han luchado, han inspirado y siguen ahí. Gracias por eso, por seguir luchando y por inspirar a otros y por el tiempo. No, a ti y yo, a ustedes por la invitación y aquí estamos, aquí seguimos y bueno, redes sociales, arroba viajero del café todo pegado y arroba alejo tamayo uno, todo pegado en Instagram y en YouTube y bueno, ahí va Alejo Tamayo para mucho rato. Alejo, ¿con qué se toma el café? Yo el cafecito me lo tomo, mira, así, negrito, sin azúcar, solito, bien preparadito y me encanta, no sé si se ve atrás, el método de prensa francesa y obviamente el cafecito con panelita, que es el que me hace acordar del cafecito. Así se hace en mi casa, con panela y con una arepa. Alejo, que esté muy bien, a nuestros televidentes también, gracias por acompañarnos por este espacio y los invitamos a compartir este programa a través de las redes sociales. Continúen con nosotros.